Carajo un hombre como yo, orgulloso de que dando pena por 500 pesos y a mi me da vergüenza porque tengo que pagar la casa y preci... son 5 mil, son 4 mil 500 entonces a mi me da vergüenza coger disque prestado maestro a ti yo no te cojo prestado tu no tienes pasaje pero es que me da vergüenza entonces yo quiero decir al vecino que me preste 500 pesos pero es que ese orgullo hay que ese orgullo hay que ponérselo en otro lado, a veces a veces tenemos que humillarnos humillate ante mi y deja esa puerta tranquila coger porque me da vergüenza perdona valor pide esos 500 pesos esos 500 pesos prestados y pague su casa carajo fuerza 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 voluntad vecino oh vecino que tal? Cristo le ama amé a mi igual mire yo quiero decirle algo vecino ajá carajo yo como un hombre que paso vecino? no espere que estoy cogiendo que a mi me da vergüenza carajo si le digo desahogue ese vecino decídase dígame le pasa algo? si si lo que pasa es que es que yo soy así a mi no me gusta la pena y yo soy un hombre vergonzoso a mi me da vergüenza en realidad lo que le voy a decir vecino le soy sincero con el dolor de mi alma yo no quise pero la obligación me empuja yo soy su amigo no hay problema desahógese bueno ahí le va vecino yo tengo que pagar mi casa ajá necesito completar mi casa yo necesito que usted me espere este quinientos pesos bueno vecino tengo para decirle vecino mire ahorita vino Luisito le presté mil pesos vino Juan le presté quinientos pesos vino Eladio le presté quinientos pesos vino Simón le presté trescientos pesos le presté trescientos pesos vino vecino de la esquina y le presté quinientos pesos yo por estar de fuera de este se ve que el agua ha arrancado y ahora no tengo ni pa comer ni un pesito pa comer y yo tengo una hambre vecino solo yo ni el alma vecino y con cuanto usted puede comer hoy cará con dos mil pesitos yo lo hago no sí ah hay de dos mil pesas muchas gracias vecino beaucoup Gracias, vecino. Venga, vecino, venga. Ve acá. Y no fui yo que vine a coger el prestador. ¡Vecino, mi maldito cuarto! ¡Vecino, mil dos mil pesos! Vale.